Pues queríamos preguntarte cómo ves tú el impacto a nivel general que está teniendo la IA en la profesión, que ha tenido sobre todo en el último año y medio. Quizá viene un poco de antes, de Gija Copilot y tal, que es un poco anterior a HGPT como producto, pero cuando yo creo que ha tenido un impacto gordo ha sido ahí. ¿Cómo lo has visto tú todo esto? Bueno, a ver, ha sido una irrupción increíble, sobre todo el impacto, no sé si decirte tanto práctico como a nivel de miedo, a nivel de que a la gente le has acudido los cimientos de sus creencias, de esto va a ser para siempre la programación y va a ser de la misma forma. Y entonces creo que ahora de repente nos hemos visto con que tenemos una nueva herramienta donde hay gente que considera que le va a quitar su trabajo y otra incluso que tiene miedo de utilizarla porque la está alimentando. Entonces, yo lo que veo es que en muy poco tiempo sí que ha evolucionado, pero lo que decía Gija Copilot, que en realidad ya tiene casi dos años o así, lo estoy utilizando como el primer día y no he visto que a día de hoy todavía haya dado un salto que me dé ese miedo que mucha gente tiene. Pero sí que creo que a día de hoy es una herramienta fundamental que nos ayuda mucho a ser mucho más productivos y no perder tiempo en muchas tareas que son repetitivas y que no tengo ganas de perder tiempo porque tengo que crear producto más interesante y mejor que el de mis competidores y ahora mismo yo lo veo en ese punto. Está bien. Sí, no voy a decir, entonces, ¿estamos en el programador 10x o no estamos ahí, vamos para ahí, no vamos para allá, que es el sueño y el miedo a la vez? Sí, o sea, el programador 10x, ¿no? Este, a ver, yo es que este concepto de programador 10x es un poco, primero, peligroso, ¿no? Porque la gente dice, no, es que 10x es porque es un megaprogramador súper productivo. Al final la programación, como en la tecnología y la ingeniería en general, siempre hemos querido ser cada vez más productivos. Yo tengo ya casi 20 años de experiencia y desde el primer día hemos intentado crear y usar herramientas que nos han hecho más productivos, ¿no? Y constantemente, pues hemos sido, por utilizar la analogía, hemos pasado del 1x al 2x, 3x, 4x y siempre hemos querido ir más allá. Esta inteligencia artificial no deja de ser una herramienta más que a lo mejor nos acerca a esa idea del 10x, pero como va a haber más en el futuro y va a ser algo constante que yo creo que todos tenemos que abrazar. Mira, yo cuando estuve en la universidad me acordaré toda mi vida mi profesor que me dijo, guau, es que la programación le quedan dos días porque es que ha salido un programa que se llama Dreamweaver que os va a jubilar a todos. Y bueno, ¿dónde está Dreamweaver? Pues el único que se jubiló fue mi profe, ¿sabes? Quiero decir que el AIA es muy interesante, nos va a acercar a esa productividad, pero yo lo que creo y lo que quiero que todo el mundo piense es que esto lo que va a hacer es desbloquear nuevos retos a los que a día de hoy no nos enfrentamos por falta de tiempo. Que quizás estamos cansados de hacer el mismo botón 80 veces y la inteligencia artificial te la va a generar automáticamente porque se la sabe de memoria. Y quizás eso va a permitir que podamos dedicarle el tiempo a cosas mucho más interesantes que a día de hoy no le ponemos este foco. Has hablado un poco de miedo, has mencionado la palabra miedo o incertidumbre que había entre la gente. Nosotros hemos hablado mucho en la tertulia sobre el impacto que tiene en los perfiles más juniors y cómo o de alguna manera se equilibra esto o lo que es la curva de entrada en la industria, ¿no? Para una persona que no tiene mucha experiencia, cómo esto de alguna manera puede potenciarle o quizás, bueno, está la otra opinión que es el efecto contrario que es el junior deja de tener valor porque en algunos casos, ¿no? Hablamos mucho en la analogía con los abogados, ¿verdad, no? Que los juniors hacen mucho trabajo de bulto, ¿no? De hechores que hay que hacer, de buscar recuperación de información, procesado, cosas como muy de bulto y que eso quizás esté empezando a dejar de ser necesario y para un junior, no sé si tú piensas que esto puede ocurrir en el mundo de la programación, ¿es más difícil acceder al mercado laboral o es más fácil gracias a la IE? Claro, yo creo que ahora en estos tiempos como se han juntado dos cosas, ¿no? Se ha juntado la inteligencia artificial con el problema de los tipos de interés, los despidos dentro del sector y todo esto, se ha juntado ese mensaje, ¿no? Y parece ser que entonces ahora los juniors sobran porque la IA y tal. Yo no lo veo así porque una cosa que quiero que mucha gente tenga claro es que esto que está pasando ahora ha pasado antes y también antes ya existía Dreamweaver, existían las plantillas prediseñadas, existían un montón de herramientas que te hacían un montón de trabajo fácil, el no-code ha existido desde hace años. Entonces, yo entiendo que mucha gente dice, como ahora hay un programa que me genera código, pues los juniors lo tienen, van a desaparecer, pero no es tan así. Yo creo que justamente me quedo con el mensaje que tú dices, que los potencia. Pero a la vez, obviamente, nos vamos a tener que exigir un poco más. O sea, ahora no va a ser si sabes hacer exactamente lo mismo sin ningún criterio a lo que hace ChatGPT, pues obviamente te tienes que preocupar, pero necesitas por eso, y es más importante que nunca, el tema, pues entender cómo funcionan las cosas, ¿no? No escupir código como si fuésemos máquinas. Ah, pues voy a poner... Oye, pues tienes que entender de accesibilidad, tienes que entender la experiencia del usuario, tienes que saber realmente que el código que generas está bien, por qué, cómo optimizarlo y mil cosas más. Y creo que la inteligencia artificial es una base importante que te puede acelerar y que te puede hacer productivo antes, pero a la vez, esto obviamente nos va a exigir a decir, bueno, tengo que seguir aprendiendo un poquito más allá. Pero lo veo como no un arma de doble filo, el arma de doble filo lo veo con la gente, como la gente se lo toma. Porque al final yo lo veo como una herramienta que si se utiliza correctamente y como lo tenemos que ver como una herramienta que nos acelera, va a ser algo positivo incluso para la gente junior. O sea, que por eso yo no me preocuparía, todo lo contrario, los abrazaría de utilizar la inteligencia artificial, pero seguir potenciando vosotros y no caigáis en el error de voy a utilizar inteligencia artificial, con esto ya lo tengo listo y ya está. Lo tengo hecho. Y quizás eso se vende en algunos sitios. Es que ese es el problema, ¿no? Esta idea de, claro, ¿por qué crees que una inteligencia artificial te quita el trabajo? Al menos la de hoy, el día de mañana ya tendremos otro podcast y ya hablaremos. Pero la de hoy, mucha gente pensará eso, porque, hay gente que ha dicho, no, es que tú le pides lo que te hace y ya está. Y a ver, luego no es tan cierto, yo lo utilizo, yo en mi día a día lo utilizo, GeekHackoPilot, ShagPT, para encontrar errores, para refactorizar, para que me explique código, para un montón de cosas. Y el problema no son los que cometen muchos errores, es que le falta contexto de la vida real. Y es muy difícil, por más prom engineering que te creas que eres, de darle todo ese contexto que necesitas. Una iteración constante. Entonces, se necesita y se requiere todavía programadores. Y puede ser que lo que veamos poco a poco es que el lenguaje natural va entrando cada vez más en nuestra vida, en lugar de tener que utilizar código. Pero aún así, cuando queramos exactamente que haga lo que queremos que haga, vamos a necesitar tocar código. Como nos escucha mucha empresa y mucha gente de negocio con un punto tecnológico, pues no todos desarrolladores, también te quería preguntar, para estos casos, gente de negocio que tiene equipos técnicos a su cargo y que a lo mejor su equipo todavía no está adoptando la inteligencia artificial o no lo está cogiendo de buen gusto. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué cosas un equipo técnico debería ir integrando en su día a día con la IA para al menos explorarlo y ser más productivo? A ver, yo creo que si hablamos a nivel de programación, echarle un vistazo a herramientas como GeekHackoPilot, SuperMaven o similares. Yo creo que te hacen un autocompletado teniendo en cuenta el contexto del propio proyecto y eso, quieras o no, te puede acelerar. Siempre teniendo en cuenta los peligros de licencias, que han mejorado muchísimo. Por ejemplo, la herramienta de Amazon de código de autocompletado te dice el código que licencia utiliza para que tengas cuidado, lo cual es muy interesante. Pero eso yo creo que es lo más básico. Pero más allá de eso, hay un montón de herramientas que mucha gente siempre, o yo incluso, nos enfocamos en la generación de código. Pero hay herramientas muy interesantes como generación de documentación o resumir documentación, sacarte de los test, ver qué test son los que te faltan, encontrar errores que a lo mejor no habías encontrado. Y yo creo que ahí es muy sencillo utilizarlo y revisarlo, que a lo mejor no es tan invasivo, que te genere una documentación, pues ya ves tú, si eso es texto, ¿no? Y de no tener documentación a que te genere una documentación, por muy básica que sea, seguro que te ayuda. Pues yo creo que ahí hay puntos de mejora que con la inteligencia artificial en un momento pues las puedes tener. ¿Cómo ves tú? Ya, tampoco te vamos a molestar mucho más, pero para ir terminando, ¿cómo ves tú esto que se habla? Creo que fue Samalman del que empezó a evangelizar con esto. Bueno, él evangeliza con muchas cosas, ¿no? Y también por donde le interesa. Pero él habla de esta idea de empresa tecnológica de una sola persona, ¿no? Esta cosa que existía antes, ¿no? Claro. Cuando yo era joven, por ejemplo, los videojuegos los hacía una sola persona, ¿no? Sí. Los de Herbe, clásicos y todo esto. Pero esto evidentemente ha evolucionado a proyectos mastodónticos, con una complejidad extra de management, etcétera, gigantesca. Pero ahora Samalman vuelve a recuperar ese concepto de, oye, gracias a estas tecnologías potenciadoras vuelve a ser posible que alguien monte un negocio con base tecnológica estando solo. ¿Tú crees que esto es humo? Yo creo, no, no creo que sea humo, pero más que nada porque yo es una cosa que creo que ha existido siempre, ¿sabes? O sea, John ahora está de moda, parece, por las palabras de Sam, pero el solo entrepreneur, este que le llaman, lo que tú decías, en el mundo de los videojuegos ha existido durante mucho tiempo, pero ya en estos años han ido existiendo los, yo qué sé, las plataformas as a service, servicios as a service, o sea, por ejemplo, los pagos de Stripe, ya no te tienes que preocupar de cómo tienes que facturar tu producto y todo este tipo de cosas. Había un montón de herramientas que ya te permitían ser emprendedor de una sola persona o de un equipo muy pequeño para poder vender tu producto. Y todo externalizando ciertos servicios que no son tan críticos de lo que tú quieres hacer. Autentificación de usuarios, la plataforma, hosting, es que ya existía con la inteligencia, antes de la inteligencia artificial, durante y existirá, ¿no? Entonces, yo entiendo que es interesante vender esta idea de con la inteligencia artificial ahora va, pero en realidad ya existía ese concepto, ya lo hacía un montón de gente y lo hacía de forma exitosa. ¿Que nos va a ayudar la inteligencia artificial? Pues yo creo que sí, porque al final lo que va a hacer es que nos va a permitir ser más productivos y, como decía antes, nos va a permitir sobre todo enfocarnos en los problemas que marcan la diferencia. Esos problemas que ya se han solucionado 80 veces, bueno, 80 millones de veces, ¿vale? Pues la inteligencia artificial te lo va a solucionar como te lo solucionaba una búsqueda de Google, ¿vale? Porque también la gente se cree, no, no, a ver, si en Google también lo buscaba, lo que pasa es que a lo mejor tardabas un poco más, pero también te daba respuesta a este tipo de cosas. La inteligencia artificial, yo creo que sube un nivel más de escalón de calidad porque puede generar respuestas totalmente creativas de todo lo aprendido, pero que en realidad no se está ahorrando un poco de tiempo, pero que no te está quitando y decir, no, créame un Uber y te crea un Uber y ya es exitoso y eres una sola persona y no trabajas. Bueno, así no funciona. Y que la gente, cuando pensamos en estas cosas que dice Sam, que sepa que ya existía y que vas a tener que seguir trabajando un montón y dedicarle muchísimas horas para conseguirlo. Y el día de mañana seguirá siendo así porque, y lo más importante que tiene que entender la gente, es que el día que llegue ese de hazme un Uber y que te lo cree, entonces Uber no tendrá valor. Ya no tendrá valor la idea de Uber. Entonces hay que entender que tendremos que generar otras ideas que no sean tan fáciles de hacer. Así que yo creo que eso es lo más importante, que sí, que nos va a acelerar, pero que todavía vamos a tener que trabajar mucho. Desde luego. Oye, pues muy interesante, Miguel Ángel, Midudev, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Recomendad, yo que soy seguidor tuyo, pues recomiendo a toda nuestra audiencia de la tertulia que también se pasen por tus streams y por tu canal de YouTube. Te sigan en Twitter, es fácil de identificar, Midudev, como suena. Así que nada, pues muchas gracias por lo que nos ha dado. Pues nada, muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la siguiente. Chao.